Música Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca de un monumento de piedra muy misterioso y enigmático que se encontró en Bolivia cerca al lago Titicaca. Es una estatua de piedra conocida como el monolito de Pocotia. Es una estatua misteriosa y enigmática debido a que contiene escritura que no perteneció a ninguna tribu o cultura antigua americana. Es una escritura llamada Proto-Sumeria. Es una escritura que perteneció a una antigua civilización que vivió a miles de kilómetros de las antiguas culturas bolivianas. Es una civilización que se ubicó en el viejo continente, en Medio Oriente, en el actual país de Irak. Antiguamente a estos territorios de Irak se les conocía como Mesopotamia. Allí al sur de Mesopotamia existió lo que consideramos la primera civilización de la tierra. Me refiero a la civilización sumeria. La civilización sumeria tenía una escritura muy famosa que se considera la primera escritura del mundo. Me refiero a la escritura cuneiforme. Pero antes de esta escritura los sumerios tenían otra escritura, conocida como la Proto-Sumeria. Una escritura mucho más antigua que la escritura cuneiforme. La escritura protosumeria fue la que dio origen a la escritura cuneiforme. Y esta escritura protosumeria pictográfica la podemos encontrar extrañamente en el monolito de Pocotia. Entonces allí es donde surge el misterio. ¿Qué hace esta escritura protosumeria que perteneció a los sumerios en una estatua que se construyó o se formó en Bolivia, cerca al lago Titicaca? Ahora, aquí es donde empieza el misterio, sabiendo que científica e históricamente los sumerios nunca tuvieron contacto con las antiguas civilizaciones o culturas americanas. Históricamente ha sido prácticamente imposible que los sumerios hayan llegado a América. Bueno, este realmente sería el misterio. Para resolver este misterio vamos a empezar primero que todo a conocer un poco la historia de este monolito. Bueno, este monolito fue encontrado en el año de 1960 en un sitio preincaico conocido como Pocotia, a unos 2 kilómetros de la ciudad de Tiwanaku. A esta estatua se le colocó el nombre de Pocotia en honor al lugar donde se había encontrado y por esto se le llama el monolito de Pocotia. Esta estatua mide 170 centímetros de alto y representa a un hombre. Décadas después del hallazgo, hacia el año 2002, dos investigadores que se encontraban en Bolivia, uno llamado Bernardo Viados y otro llamado Freddy Arsene, comenzaron a hacer una investigación seria con respecto al monolito. Estos dos investigadores también ya habían participado en la investigación de la famosa fuente magna. Estos dos investigadores fotografiaron el monolito y sus investigaciones se les hicieron llegar a un experto en lenguas antiguas estadounidense, a un epigrafista conocido como Clint Winters. Clint Winters también participó en la investigación de la fuente magna y fue el que descifró la escritura cuneiforme que contiene la fuente magna. Clint Winters llegó a unos resultados bastante sorprendentes con respecto a los textos que se encuentran en la parte del frente y en la parte de atrás del monolito. Clint Winters, de acuerdo a sus resultados, dice que esta es una escritura proto-sumeria pictográfica. Estos resultados realmente causaron gran revuelo en la comunidad científica, puesto que ellos no se logran imaginar cómo pudieron los sumerios venir desde tan lejos, cruzar el océano atlántico e intervenir en las antiguas culturas del lago Titicaca. Pero Clint Winters realmente fue mucho más allá y descifró estos textos proto-sumerios pictográficos. Clint Winters los descifró y realmente nos entrega su traducción. Y esta traducción realmente nos puede entregar mucha más luz con respecto a lo que significa este monolito. Así que se lo voy a leer literalmente, voy a leerle literalmente la traducción que hizo Clint Winters. Traducción de las inscripciones que se encuentran en la parte frontal. Divulguen a toda la humanidad la apertura del oráculo de Putaki. Se proclama que la estirpe de Putaki será estimada en el tiempo. Actúa justamente, de modo que el oráculo pueda divulgar la sabiduría. Aprecia el culto. Todos deben dar testimonio de la voluntad divina. El adivino interpretará la guía del oráculo, con el fin de anunciar las reglas que rigirán a la humanidad. Los ciudadanos darán testimonio a favor del humano, que difundirá sabiduría y será ejemplo de carácter fuerte. El chamán proclama la inmensa importancia de este lugar. El poder de la divinidad, con el fin de entregar la sabiduría al hombre. Oh gran Putaki, hombre sabio y progenitor de muchas gentes. Jura dar testimonio de carácter y sabiduría. Da testimonio al poder de la divinidad, con el fin de reforzar tu carácter. En la mano del monolito, estaría escrito, todavía según Winters. El oráculo de Putaki, conduce al hombre a la verdad. Este oráculo precioso hará germinar la estima. Ahora testimonio a su fuga. Ahora en la parte dorsal del monolito, leemos. La norma ideal es el oráculo. Este oráculo lleva al conocimiento de la voluntad divina. Distribuye a toda la humanidad la voluntad divina. Entiende el sentido de la voz, perfecta. El oráculo esparcirá serenidad. Escuchen el oráculo. Llamen al adivino. El adivino habla sabiamente. La voluntad divina será visible y destellante. Saliendo de la boca del oráculo. Escuchen al adivino. Escuchen al oráculo para poder adquirir sabiduría y carácter. Escuchen el oráculo para difundir la voluntad divina. Siguiendo el bien legítimo y justo. Invoca el alimento puro para el oráculo. Oh oráculo, eres el testimonio de la pureza. Difundirás serenidad y sabiduría. El oráculo de Putaki es padre de la sabiduría y benéfico para todos. Se volverá un testimonio visible de la sabiduría y de la voluntad divina. Difundirás la voluntad divina y serás testimonio de su poder. Una interpretación más del idioma pictográfico Kelka, que también se encuentra en la estatua, nos menciona. En el tiempo en que Mancocápac y Mamaogyo salieron de las aguas del lago Titicaca, apareció en el cielo una nueva estrella, justo al lado de la Cruz del Sur. Sucesivamente la estrella se hizo más pequeña y luego desapareció del cielo. Se veía sobre los montes en el horizonte, entre dos montañas, y comenzó a brillar el tercer día del cuarto mes. Bueno, como nos podemos dar cuenta, esta traducción que hizo Clint Winters con respecto a estos textos protosumerios que están escritos en el monolito de Pocotia, realmente estas traducciones nos entregan mucha más luz con respecto a lo que significa este monolito. De acuerdo a estas traducciones, esta estatua realmente perteneció en honor, o se construyó en honor, a un hombre llamado Putaki. A un hombre sabio que vino a entregar sabiduría, serenidad y rectitud a las gentes de esas tierras. Un hombre sabio que vino a enseñarles el buen vivir. Vino a enseñar la manera de que todos vivieran en armonía. Vino a enseñar las leyes divinas. Vino a enseñar paz, para que todas las comunidades o todas las personas de esas tierras vivieran en paz y armonía de acuerdo a las leyes divinas. También Putaki, de acuerdo a los textos, era un adivino, un oráculo, al cual la gente de muchas tierras lejanas llegaban para consultarlo, tanto para que les diera consejos sabios para el buen vivir, tanto como para consultar presagios y acontecimientos futuros. Pero aún la incógnita sigue. ¿Cómo es que estos textos proto-sumerios y sumerios se encuentran en el arte antiguo boliviano, en el arte antiguo del titicaca, por ejemplo de los tibuanacos y los epucaras, o de antiguas civilizaciones antes que estas civilizaciones? Realmente la pregunta persiste, ¿cómo pudieron los sumerios haber llegado a Sudamérica? Bernardo Viados y Freddy Arce y muchos otros investigadores plantean una teoría, donde nos sugieren que los sumerios llegaron a América cruzando el océano Atlántico a través de embarcaciones, buscando mejores vientos. Llegaron a las costas de Brasil, luego se adentraron y llegaron al titicaca, y allí hubo un intercambio cultural entre las antiguas civilizaciones del titicaca y los sumerios. Algunos sumerios regresaron a casa y otros se quedaron civilizando y enseñando cultura a estos antiguos nativos. Esta es una de las teorías. Yo personalmente planteo otra teoría desde mi perspectiva y mi punto de vista. Pero antes que esto, cabe nombrar a la antigua civilización Olmeca, una cultura que habitó Mesoamérica y que al parecer también fue intervenida por una cultura lejana. Algo muy representativo de la cultura olmeca son sus cabezas de piedra colosales. Estas cabezas tienen claros rasgos negroites, rasgos que pertenecen a tribus africanas. Así que se considera que los olmecas tuvieron un intercambio cultural muy posiblemente con los egipcios. Entonces, al parecer los egipcios viajaron hasta Mesoamérica y allí enseñaron civilización y cultura a los antiguos olmecas. Por esto, estas cabezas colosales que tienen caras total y completamente con rasgos de antiguas culturas africanas. Entonces, lo mismo pasa en Sudamérica, acá en el lago Titicaca. Al parecer hubo una intervención de los sumerios en las antiguas culturas del Titicaca, en las antiguas culturas bolivianas. Bueno, de acuerdo a mi teoría es lo siguiente, pero para esto voy a echar un vistazo a algunos mitos y leyendas Hopis. Los Hopis es una tribu que habita actualmente en Estados Unidos, en el estado de Arizona. Los Hopis, dentro de sus mitos y sus leyendas, nos cuentan sobre unos espíritus a los cuales ellos llamaban espíritus respetables o espíritus sabios llamados cachinas. Los cachinas eran seres que venían de otros planetas, de otras constelaciones, de otras galaxias que no podemos ni ver. Venían a guiar a los Hopis y enseñarles civilización. Se dice que los cachinas acompañaron muchas veces a los Hopis durante sus migraciones. Estuvieron migraciones que fueron hasta la punta de Alaska y hasta la punta de Sudamérica en la Patagonia. Y muchas de esas migraciones fueron acompañadas por los famosos cachinas. Según los Hopis, estos cachinas eran espíritus sabios que venían a entregarles sabiduría y conocimiento. Puesto que estos cachinas les enseñaban sobre religión, sobre arte, sobre astronomía y muchas otras técnicas que les servían mucho a los Hopis en su desarrollo. Estos cachinas no solamente pueden ser espíritus o seres venidos desde el espacio exterior, desde otros universos, sino que estos cachinas también pueden ser hombres venidos desde tierras lejanas. Es decir, hombres sabios venidos desde tierras lejanas que se encuentran en este planeta. Así que yo considero que esta intervención sumeria que hubo en Bolivia, en el Titicaca, realmente esta intervención fueron de esos famosos cachinas, conocidos por los Hopis. Pero en este caso eran sabios sumerios. De igual modo, en Bolivia podemos ver la famosa ciudad de Tiwanaku y el complejo de Pumapuncú. Y según mi análisis, la ciudad de Tiwanaku y el complejo de Pumapuncú tienen símbolos que pertenecen a los Cachinas Hopis. Por lo cual yo podría considerar que la ciudad de Tiwanaku y lo que fue Pumapuncú fueron construcciones guiadas por los antiguos cachinas. Bueno, entonces, según mi teoría yo considero lo siguiente. Que las antiguas culturas del Titicaca y también en Perú, lo que es Perú y Bolivia, estas antiguas culturas prácticamente vivieron un intercambio cultural con los sumerios. Realmente considero que los sumerios llegaron al Titicaca y entregaron conocimiento a estas civilizaciones. Para mí, estos sumerios que llegaron al Titicaca fueron los antiguos Cachinas. Es decir, en Sumeria habían grandes sabios, habían grandes sacerdotes, quizás semidioses. Posiblemente pertenecientes a familias que vienen de un linaje de dioses. Es muy posible que los dioses Anunnaki, dioses que intervinieron en todas las culturas del planeta, hayan tomado a estos sabios sumerios y los hayan transportado en sus naves espaciales desde el Medio Oriente, allá en Mesopotamia, los hayan transportado en sus naves espaciales a Sudamérica y los hayan llevado en este caso al Titicaca para que enseñaran arte y cultura y religión a los antiguos habitantes del Titicaca. Posiblemente Putaki, este monolito de piedra, pudo haber sido uno de esos sabios sumerios que llegó desde Medio Oriente, transportado en estas naves espaciales hasta el Titicaca para enseñarles el buen vivir, para enseñarles sobre sabiduría, sobre la divinidad. Así que posiblemente Putaki pudo haber sido un sumerio, uno de estos cachinas que nos mencionan los Hopis. Pero no solo Putaki, sino que al parecer muchos sabios sumerios llegaron a Sudamérica, llegaron a Bolivia. Por ejemplo, Putaki pudo haber llegado a Bolivia en el año 5500, hace unos 5500 años, porque esta escritura protosumeria data del 3500 a.C., es decir, de hace unos 5500 años. Pero antes de Putaki, muy posiblemente también habían llegado otros sabios, posiblemente sumerios, a civilizar los antiguos nativos y hasta después de Putaki, también llegaron sabios sumerios o sacerdotes sumerios transportados en platillos voladores o naves espaciales por los dioses Anunnakis para que civilizaran y enseñaran el buen vivir y enseñaran de religión a estos nativos americanos. Pero no solamente estos sabios llegaron a Sudamérica, sino que también llegaron a Mesoamérica y a Norteamérica, posiblemente también desde Egipto. Entonces, más o menos, esto es lo que yo considero que fue lo que sucedió y que fue lo que pasó. Bueno amigos, espero les haya gustado este videoprograma, realmente considero que es enigmático y misterioso este monolito, así como la Fuente Magna. Y esta sería la conclusión a la que yo he podido llegar. Para las personas que consideramos y creemos esta teoría con respecto a los alienígenas ancestrales, realmente no nos parecerá nada extraño. Entonces, espero les haya gustado este videoprograma, no se pierdan los próximos, suscríbanse si no se han suscrito, activen la campanita para poder que les lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el próximo videoprograma o videodocumental. Así que, chao.